¡Eso es el jugo! Porque no hay nada que tenga más valor Exigimos nueva gente en el gobierno Y que se acabe tanta corrupción Respeto por la montaña Y que la selva no se pueda ni tocar Que devuelvan toda la tierra Y confesino que la vuelva a atacar Exigimos, oh, porque la voz no podemos levantar Exigimos, oh, porque tenemos derecho a protestar Exigimos, oh, porque la voz no podemos levantar Exigimos Este disco, atención, vamos a repetir este disco Esto es eso Duque está miserable Nos quiere imponer impuestos a los alimentos de la canasta familiar Vamos a repetir este disco Porque este disco es de un grupo colombiano Que está con la resistencia y con la lucha Por derrocar a los parracos en el poder 28 de abril del 2021 Cali Valle, Colombia Exigimos la verdad en las noticias Exigimos toda la información Exigimos que el agua se proteja Porque no hay nada que tenga más valor Exigimos nueva gente en el gobierno Y que se acabe tanta corrupción Respuesto por la montaña Y que la selva no se pueda ni tocar Que devuelvan toda la tierra Y confesino que la vuelva a atacar Exigimos, oh, porque la voz no podemos levantar Exigimos, oh, porque tenemos mucho a protestar Exigimos, oh, porque la voz no podemos levantar Exigimos, oh, porque tenemos mucho a protestar 28 de abril del 2021 28 de abril del 2021 Cali, Colombia a esta hora de la mañana Exigimos que liberen a nuestra gente Y que nos quejen de matar y secuestrar Exigimos condiciones diferentes Y a las empresas que nos dejen de explotar Exigimos que se borren las fronteras Y que exista libertad para pensar Que se respeten también los animales Y que lleguen por fin la libertad Respeto por las montañas Y que la selva no se pueda ni tocar Y que devuelvan toda la tierra Y que la indígena la vuelva a atacar Exigimos, oh, porque la voz no podemos levantar Exigimos, oh, porque tenemos derecho a progresar Exigimos, oh, porque tenemos derecho a progresar Exigimos, oh, porque tenemos derecho a progresar O �ilar con para ser campeón Exigimos, oh, porque tenemos derecho a progresar Exigimos, oh, porque tenemos derecho a progresar O развит 여러集ar